En el marco de la conmemoración del 22 de febrero, el Día de la Antártida Argentina, en conjunto con el Museo Marítimo, montamos una muestra en la Casa Beban, que va a estar a disposición de la comunidad local y de visitantes, para poder justamente conocer un poco la historia. La muestra apunta principalmente a ser un poco la historia del primer rescate de la Antártida, un rescate realizado por la Argentina. La muestra se llama Huellas que Argentina hace en el continente Antártico. La idea un poco es mostrar este primer rescate, este primer rescate argentino que se realizó con actores importantes, como fue la posibilidad del primer rescate que se realiza en el continente blanco, realizado por argentinos, por el comandante Irizar, inclusive una de las personas que estaban, justamente y se realizó la primera invernación fue también de Sobral, por ende la verdad que tiene un tinte histórico bastante importante para nosotros, por eso el día de hoy se hace la apertura de esta muestra, que va a estar, como decía, hasta el día 10 de marzo. La van a poder visitar en la Casa Beban, en la antigua Casa Beban, a partir de las 10 de la mañana hasta las 18 horas, justamente para saber y para poder conocer esta muestra, donde también vamos a estar realizando, también íbamos a mostrar un poco dos nuevos sellos que vamos a estar brindando dentro del Centro de Informes, justamente con la temática Antártica y también Malvinas, así que vamos a estar haciendo el lanzamiento de estos sellos, que van a estar, a partir del día de mañana también, realizándose y colocándose en los pasaportes de todos los visitantes que realizan el viaje acá a Ushuaia. ¿Estas acciones tienen que ver en relación a la soberanía que hay sobre las islas y la Antártida? Sí, un poco tiene que ver con reivindicar y el trabajo que queremos realizar desde el municipio en relación a la soberanía importante que podemos tener, no solamente en el continente blanco, desde 1904, sino también desde el trabajo que se realiza con Malvinas institucionalmente, entonces por eso también este sello que en el cual vamos a estar realizando y generando a partir del día de mañana, mucho antes y previo a lo que es el 2 de abril, la conmemoración año a año para nosotros es tan importante y bueno, por eso de la Secretaría de Turismo queríamos brindar y dar este acompañamiento en dos temas sumamente importantes para la Argentina, principalmente para nuestra ciudad, digo, Ushuaia es puerta de entrada a la Antártida, lo vemos cada año en la temporada de cruceros y de las personas que visitan el continente blanco pasan por nuestra ciudad y a su vez también la importancia que tiene el tema Malvinas y que esa flor de piel muy fuerte en nuestra comunidad y bueno, brindar desde la Secretaría de Turismo para que estos dos temas estén en el pasaporte de quienes visitan Ushuaia, más de 130.000 personas visitan nuestra Secretaría y justamente se le da un certificado o se le da la posibilidad de llevarse un recuerdo en su pasaporte que lo tengan también con estos mensajes que son para nosotros sumamente importantes. Gracias por ver el video.